Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Que gusto me da estar con ustedes otra vez aquí en el púlpito para poder compartir con ustedes Palabra de Dios Démosle al Rey de Reyes un fuerte aplauso, démosle la gloria, la honra, las gracias porque Él es el dador de la vida y nos la sigue dando Estamos en este año celebrando nuestros primeros 40 años de existencia como Fraternidad Cristiana de Guatemala En estas cuatro décadas hemos visto la mano de Dios, el poder de Dios, la gracia, la misericordia y su obra transformadora en muchas vidas Y por eso es que hemos preparado esta serie histórica que se llama Para que se vengan 40 años más Si los 40 que pasaron han sido buenos, los que vienen tendrán que ser mejores ¿Qué necesitamos? Para que se vengan 40 años más En los dos temas anteriores aprendimos sobre la visión y la misión de la Fraternidad ¿La recuerda? Veamos que es nuestra visión Es ser una iglesia cristiana para la familia Que proclame el amor de Dios Manifieste el poder del Cristo resucitado Y persevere en el orden dado en la Biblia Este enunciado que escribimos hace casi 40 años Pues se ha ido haciendo realidad al trasladar la visión A cada uno de ustedes La visión es una imagen mental clara de lo que quiero llegar a ser Y a hacer Y por eso es que también hemos hablado la semana pasada Sobre la misión de la Fraternidad Que es el accionar para que se cumpla la visión Nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesucristo Para salvar y transformar vidas Conectar al nuevo creyente Para que tenga una familia espiritual Y hacer todo con excelencia para la gloria de Dios Así como la iglesia tiene una visión y tiene una misión También cada discípulo de Jesús En la Fraternidad tiene una visión y una misión Y me gusta el término discípulo Porque ese fue el original que se usó para los seguidores de Jesús Dice la Escritura A los discípulos se les llamó cristianos Por primera vez en Antioquía Antes de que le pusieran el epíteto o apodo de cristianos Por ser seguidores de Cristo Ya les llamaban discípulos de nuestro Señor Veamos cuál es la visión de todo discípulo Convertirme en un discípulo de Jesús Y multiplicar mi discipulado en otras personas Convertirme en un discípulo de Jesús Y multiplicar mi discipulado en otras personas Digámoslo juntos Convertirme en un discípulo de Jesús Y multiplicar mi discipulado en otras personas Y me gusta eso de convertirme en un discípulo de Jesús Porque si me convierto en un discípulo de Jorge H. López Puede ser que le aprenda No sólo lo bueno, sino lo malo Pero si nos convertimos en un discípulo de Jesús Vamos a aprenderle sólo cosas muy buenas Y es un mejor modelo ¿Cómo podemos convertirnos en un discípulo de Jesús? ¿Cuál es el camino para llegar a ser un discípulo de Jesús? Bueno, hay cuatro cosas Número uno Para ser un discípulo de Jesús Crea en Dios Y en Jesús Como su Hijo ¿Qué hay que hacer para convertirnos en un discípulo de Jesús? Creer en Dios Y en Jesús Como su Hijo ¿Cuántos hemos creído ya en Jesús como el Hijo de Dios? Y por eso somos hijos de Dios Y discípulos de Jesús Démosle otro aplauso al Señor que se lo merece Ahora Entre tantas características que tiene un discípulo Déjeme mencionarle algunas El discípulo de Jesús Cree Que Dios existe ¿Cree usted que Dios existe? Porque si no cree que Dios existe No califica para ser discípulo de Jesús Hebreos 116 dice en realidad Sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Y que recompensa a quienes le buscan Tan vital Es creer que Dios existe Y eso es lo primero que tenemos que hacer como discípulos de Jesús Jesucristo nuestro maestro dijo en Juan 3 16 Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él Para que todo el que ¿Qué? Cree en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna Creer en Jesús Como el Hijo de Dios Que murió en la cruz Fue sepultado Y resucitado Es la clave Para ser un discípulo de Jesús Es ser un Hijo de Dios Y tener la vida eterna El discípulo El discípulo reconoce la divinidad Y la humanidad de Jesús La divinidad y la humanidad de Jesús Porque Jesús fue Dios Y fue hombre Jesús es Dios y se hizo hombre Juan 1 1 1 dice En el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Él estaba con Dios en el principio Por medio de Él todas las cosas fueron creadas Sin Él nada de lo creado llegó a existir En Él estaba la vida Y la vida era la luz de la humanidad Esta luz resplandece en las tinieblas Y las tinieblas no han podido extinguirla Juan 1 1 14 Y el verbo se hizo hombre Y el verbo que era Dios Se hizo que? Hombre Y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde Al Hijo unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan el discípulo amado Tuvo la dicha De habitar con Jesús De vivir con Él Tres años De compartir con Él Muchas comidas Muchos viajes Muchas experiencias Y por eso Juan habla con seguridad Y dice El verbo se hizo Hombre Hebreos 4 14 dice Por lo tanto ya que en Jesús El Hijo de Dios Tenemos un gran sumo sacerdote Que ha atravesado los cielos Aferrémonos a la fe Que profesamos Porque no tenemos Un sumo sacerdote Incapaz de compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que ha sido tentado En todo De la misma manera Que nosotros Aunque sin pecado Jesucristo no solamente estuvo en el cielo Libre de pecado Bajó a la tierra Se encarnó En un cuerpo humano Y experimentó Las tentaciones Que usted y yo Experimentamos Le daría a Jesús Gana de Extrangular a alguien Yo supongo que sí Le daría a Jesús Gana de Tener algunos tesores Tesoros El diablo le ofreció Todos los tesoros del mundo Jesucristo tuvo tentaciones De todo tipo Pero logró Superarlas Y por eso es que tenemos A un sacerdote Que se identifica Con nuestras debilidades Versículo 16 De Hebreos 4 Así que Acerquémonos Confiadamente Confiadamente Confí Confiadamente Al trono de la gracia Para recibir misericordia Y hallar la gracia Que nos ayude En el momento Que más La necesitemos Todos tenemos Momentos en la vida En los que necesitamos Más La gracia Y la misericordia De Dios Cuando nos encontramos En ese momento Difícil Nos aconseja Hebreos Que nos acerquemos Al trono de la gracia ¿Cómo? Confiadamente Acerquese con fe Seguro De que Él Le entiende Y de que Él Le socorre Y que Él Le perdona Así que ¿Cómo podemos Convertirnos en un discípulo De Jesús? Número uno Para ser un discípulo De Jesús Crea en Dios Y en Jesús Como su Hijo Número dos Para ser un discípulo De Jesús Reconozca Que por sus pecados Era enemigo De Dios Y estaba Condenado A muerte Eterna Por nuestros pecados Nosotros éramos ¿Qué? Enemigos De Miren nada más Solo enemigos De Dios ¿Cuántos han tenido Algún enemigo Alguna vez? Y a lo mejor Ese enemigo Pues le gustaba Usar el machete Bien afilado O las pistolas O le gustaba Estar acompañado De gente Contratada Para matar Sicarios Usted le tenía Un poco de Respeto O terror Ahora ¿Creen ustedes Que Dios Siendo nuestro Enemigo Tendrá capacidad De destruirnos? Por supuesto Que sí Dios tiene Toda la capacidad Enviar un terremoto Y acabarnos Enviar un incendio Y quemarnos Abrir la tierra Y tragarnos Colosenses 1.21 Lo dicen Otro tiempo Ustedes Por su actitud Y sus malas acciones Estaban Alejados De Dios Y eran Sus Enemigos Lo bueno Es que ya No somos Sus enemigos ¿Cuántos somos Amigos de Dios? Vale la pena Estar en amistad Con Dios Créame Vale la pena Estar en amistad Con Dios No Provoquemos La ira De Dios Sobre nuestra vida Porque esa es Destructiva Romanos 3.23 Dice Pues todos Han pecado Y están Privados De la gloria De Dios Y romanos Y romanos Envió a Jesucristo Envió a Jesucristo Para que obtengamos Nosotros El perdón De pecados La salvación Y la vida Eterna Y cuántos Alegran De tener La vida Eterna En sus Almas En sus Vidas Tres Para ser un discípulo De Jesús Arrepiéntase De sus pecados Y crea En el evangelio De Jesucristo El discípulo Reconoce Que fue Amado Por Jesús Cuando era Aún Un Pecador Ser un discípulo De Jesús Es reconocer Que fuimos Amados Cuando no lo merecíamos Y estábamos Perdidos En nuestros pecados Hay madres Que han tenido Hijos Que son unos Tarambanas Unos vagos Unos ladrones Secuestradores Rateros Borrachos Etcétera Pero cuando Estos Hijos No saben A quien Acudir A quien Buscan A la mamá Quien es la Que los va a ver A la cárcel La mamá Por que Porque la mamá Los ama A pesar De que son Una desgracia A pesar De que son Una vergüenza A pesar De que son Una calamidad Un desastre Para la sociedad La mamá Los ama Y por eso En el día De la madre Usted siempre Prepara Su pocillo Para su mamá La mejor Mamá Del mundo Por que Porque la única Que lo ama A usted Los demás No lo quieren Su mujer No lo quiere Sus hijos No lo quieren Sus amigos No lo quieren Nadie lo quiere Pero su mamá Si lo quiere Yo le quiero Decir una cosa El padre Nuestro Que está En los cielos También lo ama Él Le ama Más Que su propia Mamá Romano 5 7 Dice Difícilmente Habrá quien Muera por un justo Aunque tal vez Haya quien Se atreva A morir Por una persona Buena Pero Dios Demuestra su amor Por nosotros En esto En que cuando Todavía Éramos pecadores Cristo Murió por nosotros Cristo murió Por nosotros No porque Fuéramos buenos Cristo sabía Que éramos pecadores Cristo nos conocía Como pecadores Cristo sabía Que éramos Enemigos de Dios Cristo conocía Todas nuestras Malas acciones Y sin embargo Por amor Fue Al Calvario A morir Llevar allí Su vida Para morir En un lugar Nuestro El discípulo Reconoce Que Jesús Vivió la vida Que no podíamos Vivir Y la muerte Que merecíamos Usted Dio No podíamos Vivir Una vida Santa No podíamos Vivir Una vida Sin pecado Pero Jesús Si vivió Esa vida Que nosotros No podíamos Vivir Y nosotros Teníamos que recibir La paga del pecado Que es muerte Pero Jesucristo Tomó esa muerte Que nosotros Merecíamos Y él Murió En lugar de nosotros Para que nosotros Tengamos Vida Segunda Corintios 520 Dice Así que somos Embajadores De Cristo Como si Dios Los exhortara A ustedes Por medio De nosotros En nombre De Cristo Les rogamos Que se Reconcilien Con Dios Quien necesita Reconciliarse Aquel que está Enemistado Aquel que está Peleado Y eso Era Nuestra relación Con Dios Estábamos Enemistados Por eso Pablo Dice A los Corintios Les rogamos Que se Reconcilien Con Dios 21 Segunda Corintios 521 Al que no cometió Pecado alguno Por nosotros Dios Lo trató Como pecador Al que no cometió Pecado alguno Por nosotros Dios Lo trató Como pecador Como trató Dios A Jesús Como pecador Dios trató A Jesús Como debía Habernos tratado A usted Y a mí Como pecadores Para que En él Recibiéramos La justicia De Dios Galatas 2 16 Dice Sin embargo Al reconocer Que nadie Es justificado Por las obras Que demanda la ley Sino por la fe En Jesucristo También nosotros Hemos puesto Nuestra fe En Cristo Jesús Para ser Justificados Por la fe En él Y no por las obras De la ley Porque por estas Nadie será justificado Primera Pedro 3 18 Porque Cristo Murió por los pecados Una vez Por todas ¿Cuántas veces Murió Cristo Por nuestros pecados? Una vez Por todas Hay algunos hermanos Que todavía Piensan Que cuando se Rompe el pan En la Santa Cena Literalmente Se está Celebrando El sacrificio De Jesús Allí En ese servicio Pero no es así Cristo murió Por nosotros ¿Cuántas veces? Una vez Cuando rompemos Partimos el pan O partimos el pan Para comer De él Y celebrar La Santa Cena Como lo hicimos hoy No estamos Otra vez Sacrificando A Cristo Estamos Conmemorando Su sacrificio Estamos recordando Su sacrificio Existe Existe En algunas iglesias La doctrina De la Transustanciación Y es que Por la oración El pan Se convierte Literalmente En el cuerpo De Cristo Y el vino Literalmente En la sangre De Cristo Pero nosotros Estamos haciendo Todo esto En memoria De él No estamos Nosotros Crucificando A Jesús Cada vez Que pecamos Y tomamos La Santa Cena Él murió Según el apóstol Pedro Nos enseña aquí Una vez Por todas Antes Del sacrificio De Cristo Era necesario Hacer un sacrificio Por cada pecado Que uno cometía Cada semana Cada año Se sacrificaban Cabras Y Carneros Y ovejas Para buscar Nuestra expiación Pero cuando Como Juan dijo Hay aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Ese cordero Fue sacrificado Una sola vez ¿Cuántas veces? Una sola vez Fue suficiente Para expiar Nuestros pecados Primera Juan 3.16 Dice Bueno Termino de leer Primera Pedro 3.18 Porque Cristo Murió por los pecados Una vez Por todas El justo Por los injustos A fin de llevarlos A ustedes A Dios Él sufrió La muerte En su cuerpo Pero el Espíritu Hizo Que volviera A la vida Recuerden El Espíritu Con Dios Con Dios Jesús Él es el reconciliador Juan 14.6 Dice Yo soy El camino La verdad Y la vida Le contestó Jesús Nadie llega Al Padre Sino por mí Nadie Llega Al Padre Sino por quién Por Jesús Estamos Como enemigos Separados De Dios El mediador Entre Dios Y nosotros Es Jesús Cuando se habla De Jesús Como el sumo Pontífice Recordemos Que la palabra Pontífice Viene del latín Pontifex Que quiere decir Puente Jesús es el puente ¿Y qué es un puente? Es lo que nos conecta De un extremo A otro extremo De un barranco Por ejemplo No podemos pasar Al barranco Pero si hay un puente Lo atravesamos fácil Jesús es el mediador El camino El puente El que une A los dos extremos A Dios Y al hombre Él es el puente El pontífice Nuestro mediador Primera Timoteo 2 5 es contundente Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo hombre ¿Cuántos mediadores Hay entonces Entre Dios Y el hombre? Uno ¿Quién es? Jesucristo Quien dio su vida Como rescate Por todos Él dio su vida Como rescate Por todos Por los asesinos Por los secuestradores Por los Que abortan Por los que Matan Por los que Roban Por los Adúlteros Por los Fornicarios Por los pecadores Por todos Dios Dio Jesús Dio Jesús Su vida Y eso ha pasado Ha llegado Ya lo nuevo Todo esto proviene De Dios Quien por medio De Cristo Nos reconcilió Consigo mismo Porque Jesús También es Dios Quien por medio Estar en paz En paz con Dios Puedes reconciliarte Con Dios Puedes Hacerte Amigo De Dios Él te ama Y por eso Envío a Cristo Para morir En la cruz del Calvario Y por medio Y por medio De Él Reconciliarte Con Dios Estás peleado Con Dios Por tu pecado Por tus actitudes Por tus acciones Pero Jesucristo Ha muerto Para darte Esa Reconciliación El discípulo Reconoce Que la muerte De Jesús Nos libra De la ira De Dios Hablábamos De que Reconocemos Que Por pecadores Éramos Enemigos De Dios Y a lo mejor Usted todavía Es enemigo De Dios Porque no se ha arrepentido De sus pecados Y ser enemigo De Dios Es estar expuesto A la ira De Dios Y la ira De Dios Es Terrible Ser un discípulo De Jesús Es reconocer Que la muerte De Jesús Nos libra De la ira De Dios De la condenación Y la culpabilidad Del pecado Nos da una nueva Vida Y vida eterna Por la fe En su muerte Somos declarados Justos Somos declarados ¿Cómo? Justos Y una persona Justa Es una persona Sin culpa Por la fe En su sacrificio Recibimos Su justicia Y él El castigo Por nuestros pecados Efesios 2 3 Dice En ese tiempo También todos Nosotros Vivíamos como ellos Impulsados Por nuestros deseos Pecaminosos Siguiendo nuestra Propia voluntad Y nuestros propósitos Como los demás Como los demás Éramos por naturaleza Objeto De la ira De Dios Ahora imagínense De la fe Las dificultades Que teníamos Para entrar En el lugar Santísimo Pero En síntesis Todo Israel Los 3 millones Que estaban En el desierto No podían Entrar En el lugar Santísimo Solo podía Entrar Uno Era El sumo Sacerdote De Israel Pero ahora Desde que Cristo murió En la cruz Y se rompió El velo Ahora Todos Podemos Entrar Al lugar Santísimo Porque Su gracia Ha sido Tanta Que nos Permite A nosotros Ahora ser Declarados Justos Sin culpa Y por eso Podemos Acercarnos A la presencia De Dios Como que Fuéramos Somos Sacerdotes Versículo 20 De Hebreo 10 Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos ha abierto A través de la cortina Es decir A través de su cuerpo Y tenemos además Un gran sacerdote Al frente De la familia De Dios Acerquémonos Pues a Dios Con corazón Sincero Y con la plena Seguridad Que da La fe Interiormente Purificado De una conciencia Culpable Y exteriormente Lavados Con agua Pura Todos Tenemos Una conciencia Culpable Pero cuando Pero cuando venimos Delante De Jesús Esa conciencia Culpable Es Librada De toda culpa Y usted Usted puede vivir Y usted puede vivir De ahora en adelante Si se reconcilia Con Dios Sin culpa Alguna No vale la pena Eso Vale la pena La conciencia La conciencia culpable Nos quita el sueño La conciencia culpable Nos quita el hambre La conciencia culpable Nos quita la alegría De vivir Y por eso Cuando venimos Delante Del Señor El limpia Nuestra conciencia De toda Culpa El discípulo De Jesús Reconoce Al arrepentirse De sus pecados Y creer Que es justificado Por la fe En el sacrificio De Jesucristo En La Cruz Ahora Número cuatro Para ser un discípulo De Jesús Obedezca Todas Las enseñanzas De Jesús ¿Cuál es La número cuatro? Obedezca Dígale a su vecino Obedezca Sobre todo Si es su hijo El que está en la par Obedezca Y si es su mujer Con poquito De temor Y temblor También dígale Obedezca Pero todos Los discípulos De Jesús ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer Ante los sacrificios Del pueblo De Israel Dios Les dijo un día Obediencia Quiero No sacrificio ¿Qué es lo que Queremos Los papás De nuestros hijos? Obediencia ¿Qué es lo que Quiere el Padre Nuestro Que está en los cielos De nosotros Sus discípulos? Obediencia Eso es Importantísimo Obediencia Antes de la obediencia Va el arrepentimiento De pecados Y el volver a Dios Ser un discípulo De Jesús Es obedecer Y hacerlo bueno Pero primero Implica Como ya vimos Arrepentimiento De pecados Y volver a Dios No son las obras No son las obras Las que nos salvan Sino la obra de Cristo La obra de Cristo En la cruz Es la que nos Salva Es primero Reconocer Que no Las hemos cumplido Las leyes Sí mamá Sí mamá Sí mamá Sí mamá Sí mamá La mamá le dice Arregla tu cuarto Mija Sí mamá Sí mamá Pero se va la hija Entra la mamá Al cuarto Y el cuarto Está igual De desordenado Sucio Y hedión La marca De un discípulo De Jesús Es la obediencia A su salvador Primera de Juan Dos seis El que afirma Que permanece En él Debe vivir Como él Vivió Miquela seis ocho Ya se te ha declarado Lo que es bueno Ya se te ha dicho Lo que de ti Espere el Señor Practicar la justicia Amar la misericordia Y humillarte Ante tu Dios Juan catorce Quince Si ustedes me aman Obedecerán Mis mandamientos Si ustedes me aman ¿Qué? Si ustedes me aman Juan catorce Quince Salgamos con eso De memoria Juan catorce Quince Si ustedes me aman Obedecerán Mis mandamientos La única manera De demostrar Que amamos Al Señor Es por medio De la obediencia A sus Mandamientos El discípulo Se niega A sí mismo Cada día Tome su cruz Y sigue a Jesús Tomar nuestra cruz Es negarnos A nuestras ambiciones Y sueños Para que vivir Para Cristo Y glorificar a Dios Sea la prioridad Número uno En nuestras vidas Mateo 16 21 Dice Desde entonces Comenzó Jesús A advertir A sus discípulos Que tenía que ir A Jerusalén Y sufrir Muchas cosas A manos De los ancianos De los jefes De los sacerdotes Y de los maestros De la ley Y que era necesario Que lo matara Y que al tercer día Resucitara Pedro lo llevó Aparte Y comenzó A reprender De ninguna manera Señor Esto no Te sucederá Jamás Jesús se volvió Y le dijo A Pedro Aléjate de mí Satanás Quieres hacerme Tropezar No piensas En las cosas De Dios Sino las de los hombres Luego dijo Jesús A sus discípulos Si alguien Quiere ser Mi discípulo Tiene que negarse A sí mismo Tomar su cruz Y Seguirme ¿Cuántos queremos Ser discípulos De Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Tomar nuestra cruz Y Seguirlo Nunca Dijo Jesús Que ser su discípulo Era Pan comido Nunca dijo Que ser su discípulo Era Fácil Ser discípulo De Jesús Siempre Es Difícil Dígale a su vecino Ser discípulo De Jesús Cuesta una cruz Cuesta una cruz Y la cruz Es Morir A nuestros Pecados A nuestros Deseos A nuestra Pasada manera De Vivir Ahora Concluyo Con esto ¿Cómo Podemos Multiplicar Nuestro Discipulado En otras Personas? Mateo 28 18 Jesús Jesús Se acercó Entonces A ellos Y les dijo Se me ha dado Toda Autoridad En el cielo Y en la tierra Por tanto Vayan Y que Hagan Discipulos Los discípulos Se hacen Hagan Discipulos De todas Las naciones Por eso Aquí tenemos Discipulos De Guatemala Del Salvador De Honduras De Nicaragua De Costa Rica De Panamá De México De Estados Unidos De Corea De todos lados Hay aquí Discipulos Bautizándolos Hagan Discipulos Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles A obedecer Enseñándoles A qué A obedecer Todo lo que Les he mandado A ustedes Y les aseguro Que estaré Con ustedes Siempre Hasta el fin Del mundo Ah el famoso Rubén Darío Escribió Cosas muy interesantes Y él se encerraba En las cantinas A emborracharse Hasta que se acababan Todo el contenido De la cantina Y él escribe Y dice Mi juventud Fue Como potro Sin freno Y esa es la vida Del ser humano Es una vida Como potro Sin freno Pero cuando Venimos a Jesús Y él se vuelve El jinete Sobre el burrito Como aquel burro Que entró En Jerusalén La vida La vida cambia Si tenemos A Jesús Como nuestro Jinete Seremos Recibidos Diferente Donde quiera Que vayamos Tendremos Una vida Diferente Cuantos quieren Llevar El freno De Jesús En la boca Ahí hay que Llevarlo Porque lo que más Nos cuesta Controlar Es la lengua Como dicen Hay algunos Que cuando se mueran Pongan a necesitar Dos cajas Una para su cuerpo Y otra para su lengua Pero que el Señor Nos ayude Para controlar Nuestra lengua Pónganse de pie Mis hermanos Amados Padre nuestro Ayúdanos Para ser Tus discípulos Obedientes Creyentes Convencidos De que Tú nos has Librado De la muerte Y el pecado Que podamos Llevar Este mensaje Del evangelio A las naciones Hoy tenemos Recursos Internet Televisión Radio Y nuestra propia Boca Para hablarle A nuestros amigos Compañeros De Cristo Haz Señor Que todos Los que estamos Aquí Podamos ser Portadores Del evangelio De Jesucristo Que transforma Vidas Y quiero dirigirme Ahora Aquellas personas Que han oído Este mensaje Quizás Por primera vez Pero han entendido Que fuera De Cristo Lo que hay Es enemistad Con Dios Que fuera De Cristo Lo que hay Es muerte Eterna Fuera De Cristo Lo que hay Es soledad Permanente Conciencia Intranquila Llena De pecados Pero si nosotros Creemos en Jesucristo Como nuestro Señor Y Salvador Personal Él perdona Nuestros pecados Transforma Nuestras vidas Y nos hace Nacer de nuevo Yo quiero Preguntarle A usted Que está aquí Hoy Y que necesita Nacer de nuevo Por la fe En Cristo Jesús Si quiere Hacerlo Le conviene Hacerlo Debe Hacerlo Ahí donde Está Indíquemelo Poniendo una mano En alto Rápidamente Y voy a orar Con usted Con mucho gusto Hay alguien Que hoy Quiere pedirle Al Señor Que perdone Sus pecados Que le ame Si veo Su mano Allá Señora Hay alguno Más Hay alguno Más Ponga su mano En alto Veo la mano Aquí una joven Hay alguien Más Ponga su mano En alto Rápidamente Ahí donde Está Y dígale Al Señor Yo Señor Aquí estoy Perdóname Hay alguno Más Hay alguien Más Que quiere Entregar su vida Al Señor Hoy Y nacer De nuevo Arriba En el palco Hay alguna Persona Ponga su mano En alto Ahí donde Está Es más Voy a pedirles Un favor Si usted Quiere entregar Su vida A Cristo Tome una Decisión Firme Y clara Salga De su lugar Ahora mismo Allá en el palco Diríjase A la baranda Del frente Los servidores Le van a acompañar Y vamos A orar Por usted Y si usted Está aquí abajo Y quiere entregar Su vida A Jesucristo Salga De su lugar Ahora mismo Véngase Y aquí Vamos a orar Por usted Ustedes Que han tomado Esta decisión Valiente Importante Trascendental Y están aquí Ahora Oren conmigo Esta oración Con fe Y digamos Y digamos Juntos Así Padre Nuestro Reconozco Que soy Un pecador Y me arrepiento Por todos Mis pecados Señor Jesús Toma mi vida Y transfórmala Reconcíliame Hoy Con Dios Creo que tú Jesús Eres el hijo De Dios Que moriste Que moriste En la cruz Del Calvario En mi lugar Fuiste sepultado Y resucitado Y ahora Estás Sentado A la diestra De Dios Padre Gracias Señor Por salvar Mi vida Amén Amén Bendiciones Para ustedes Bendiciones Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese Con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater Punto Org Ciudad De Guatemala De Guatemala